Bien, entonces estábamos viendo las salidas alternativas dentro de los efectos de la formalización, entendiendo que el sistema acusatorio precisamente lo que proporciona, lo que permite, son estos acuerdos entre los intervinientes. Acuerdos que yo diría que tienen más bien un efecto de política criminal por una parte, por la otra podríamos decir que tienen un efecto de economía procesal, y por la otra también podríamos decir que tienen un efecto de satisfacción patrimonial respecto de la víctima, ¿no? Y veíamos ayer el concepto de salidas alternativas, donde aparecen dos instituciones. Una es la suspensión condicional del procedimiento, y otra son los acuerdos reparatorios. ¿Qué podemos hablar de la suspensión condicional del procedimiento? Básicamente, antes de que ustedes lean ahí la imagen, yo les puedo decir, así como un concepto muy rápido, muy breve, es que es un acuerdo que adopta el Ministerio Público con el imputado, bajo la existencia de ciertos requisitos que deben cumplirse. Entre ellos, el que el imputado acepte ciertas condiciones, bajo sanción, o bajo apercibimiento, mejor dicho, que si no cumple esas condiciones, el procedimiento persecutorio seguirá adelante. Por eso que la palabra dice suspensión, queda suspendido condicionadamente el procedimiento, ¿me entienden? Si unimos los tres términos, no nos vamos a dar cuenta, lo vamos a entender así. Se suspende el procedimiento, ¿por qué se suspende? Porque tienen que cumplirse ciertos requisitos, y dentro de esos requisitos, estamos hablando de condiciones, condiciones que se le aplican en este caso al imputado. ¿Para qué se le aplican esas condiciones? Naturalmente para que las cumpla. Y si las cumple, va a quedar sobreseído definitivamente esa causa desde un punto de vista de la responsabilidad penal. Si no las cumple, entonces esa causa va a volver nuevamente a tramitación, y vamos a continuar con la persecución penal propiamente tal. Importancia del juez de garantía acá. Bueno, el juez de garantía es quien tiene que velar porque se cumplan esos requisitos o esas condiciones. Perdón, ¿ah? Está un poco oscuro. Veo poco ya. Y además me tengo que cambiar de lentes para leer. Bien. Bien. Hay un artículo que me gustaría que alguien lo leyera, porque bueno, que leamos este artículo. Leámoslo antes y después lo analizamos de manera detenida. A ver, yo no quiero ser con ustedes latoso, pero yo al hacerles leer los artículos a ustedes, a lo menos intento de que ustedes se familiaricen con el código para que en el fondo ustedes lo puedan interpretar correctamente, no para que se aprendan las cosas de memoria, sino para familiarizarlos con el código, para que ustedes sepan que esta materia sí está regular, bien o mal, pero está regulado. ¿Ya? ¿Quién me podría ayudar, por favor, con el 237? Con la lectura. Yo, profe, yo lo leo. ¿Catalina? Sí. Ya, gracias, Catalina. Ya, 237, ¿cierto? Sí. Ya, suspensión condicional de procedimiento. El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional de procedimiento. El juez podrá requerir del Ministerio Público los antecedentes que estimar es necesarios para resolver. La suspensión condicional de procedimiento podrá decretarse. A. Si la pena pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad. B. Si el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Y C. Si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento al momento de verificarse los hechos en materia del nuevo proceso. La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional de procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma. Si el creyente o la víctima asistiren a la audiencia en que se ventile la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos por el tribunal. B. Tratándose de imputados por delito de homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción de menores, aborto, por los contemplados los artículos 361, 366 bis y 367 del Código Penal, por los delitos señalados en los artículos 8, 9, 10, 13, 14 y 14D de la ley 17.798, y por otros delitos o cuasi delitos contemplados en otros cuerpos legales que se cometan empleando algunas de las armas o elementos mencionados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, y en el artículo 3 de la citada ley 17.798, y por conducción en estado de ebriedad, causando la muerte o lesiones graves o gravísimas, el fiscal deberá someter su decisión de solicitar la suspensión condicional del procedimiento al fiscal regional. Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres. Durante dicho periodo no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Asimismo, durante el término por el que se prolongare la suspensión condicional del procedimiento, se suspenderá el plazo previsto en el artículo 247. La resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento será apelable por el imputado, por la víctima, por el Ministerio Público y por el querellante. La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho. Gracias. ¿Qué nada? No sale después tu nombre, pues se me olvida. Catalina Rojas. Catalina, mira... Tu lectura bastante buena. A ver, acá lo que tenemos que tener claro son los requisitos. Los requisitos están en la letra A, B y C de este artículo. Y en la letra A, lo que ustedes tienen que entender es que se está refiriendo a la aplicación de la pena en concreto, no en abstracto. Me explico. Bueno, dice la pena, la pena, que pudiera imputarse al imputado. La pena que pudiera imponerse al imputado. ¿Qué significa eso? Que ustedes, si ya vieron del hecho penal, cada persona al momento de enfrentar un juicio puede tener atenuantes y agravantes. Entonces, por eso me refiero a que la pena que se está refiriendo este requisito se refiere a una pena en concreto, no en abstracto. O sea, no es la pena asignada al delito. Si no, no tendría razón de ser porque el legislador se demoró tanto en nombrar una serie de delitos que tienen pena más elevada. ¿Me entienden ustedes? Pero como el imputado podría tener atenuantes a su favor que le disminuyeran la pena, para esos casos, la verdad que yo no estoy de acuerdo con que aparezca acá que le van a tener que pedir permiso al fiscal regional. No estoy de acuerdo porque en el fondo, vuelvo a insistir, estas son normas administrativas. ¿Profesor? No son normas de derecho procesal. Dígame. Pero esta... Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué dice de quinto año, Marcela? Ajá, que... En realidad sí, está mal. Estoy en una clase de cuarto. Dígame. Un error, profesor. Pero esta suspensión condicional del procedimiento ocurre antes de dictar la sentencia definitiva, ¿verdad? Mucho antes, mucho antes. Todavía no hay juicio acá. Entonces acá la presunción de inocencia tiene que ser respetada como una máxima. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿por qué decretan esta suspensión condicional del procedimiento en base a algo que va a ocurrir a futuro, como es la gravedad de la pena? No, es por si ocurre. Son los requisitos para aplicar un beneficio, un beneficio en este caso, para aplicar un beneficio, para que la sociedad también entienda que este beneficio no se le va a aplicar a cualquier imputado que está siendo perseguido por algún delito más grave, por así decirlo. Pero le están imponiendo, igualmente es un castigo, que le están imponiendo a una persona que hasta el momento se presume inocente hasta que no se... Sí, en algunos casos se transforma en un castigo, en otros yo diría que más bien es una condición. Y me voy a referir a continuación a ello. ¿Pero no es contradictorio, profesor? Antes de confirmar que es culpable... Es que el tipo no es culpable porque el tipo si incumple la condición va a volver a juicio, ¿me entiendes? Si no cumple la condición, el tipo vuelve a juicio, el imputado vuelve a juicio, y el hecho de que haya aceptado la suspensión condicional del procedimiento, el hecho de que haya incumplido una condición, no va a poder ser tomada en cuenta en el futuro juicio. Es como un intento, por así decirlo, para no ir a juicio. Es una manera que estamos, estamos en este caso, de manera acordada, ¿no? Las partes acuerdan una salida precisamente para no ir a juicio porque entienden de que ir a juicio sería algo probablemente inoficioso, por ahora. ¿Me entiendes tú? Y por eso es que las partes acuerdan no ir a juicio, y no olviden ustedes que también acá influye mucho el efecto criminógeno, o sea, lo que se pretende es, por eso el segundo requisito dice que el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. O sea, estamos hablando de una persona que es primeriza, una persona que no ha sido condenada, que su hoja de antecedentes está limpia, apunta a eso más que todo, no a que lo estemos condenando en forma previa. Y lo más importante, lo más importante, y con esto a lo mejor ustedes van a comprenderlo mejor, me voy a saltar la letra C, dice, a ver, ¿por qué creen ustedes que el inciso siguiente dice lo siguiente? La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilara la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma. Para que no pasen a llevar los derechos del imputado. Claro. ¿Y cuál es el derecho principal que tiene el imputado? El derecho a la defensa. Pero dentro de ese derecho a la defensa, ¿cuál es el derecho principal? Un juicio justo. El derecho a ir a juicio oral. No olviden nunca eso. El imputado es el que tiene el derecho a ir a juicio oral. No la víctima. No el Ministerio Público. El imputado. ¿Y por qué tiene derecho a ir a juicio oral el imputado? Porque se ha puesto en duda su inocencia. Y como se ha puesto en duda su inocencia, él tiene derecho a que eso se aclare. Al menos en teoría es así. Ahora, de un punto de vista práctico, y así también tenemos que entender el sistema, las dudas, las dudas, podrían no ser tan, podríamos decir que el hecho de la imputación atendido a la cuantía misma del caso no amerita a seguir adelante con un juicio por muy inocente que siga siendo, ¿no? y prefiero a lo mejor cumplir una condición para poder salir rápido de este problema y probablemente no correr el riesgo, porque no olvide usted que siempre hay riesgos en los juicios y por eso hablamos de márgenes de errores permitidos o posibles, de que un inocente sea finalmente condenado de manera indebida. Profesor, y después de esto si cumple con todas las medidas, ¿no quedás indicado como culpable y que cumplió una condena? No, si cumple con todas las condiciones, si cumple con todas las condiciones, el efecto que se va a provocar es un efecto muy bueno del punto de vista penal porque se va a sobreseer definitivamente la causa respecto al imputado. Pero volvemos nuevamente a las cuerdas separadas de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil, porque en este caso la responsabilidad civil queda total y absolutamente digamoslo así abierta, queda total y absolutamente con vida no se extingue, sino que por el contrario la víctima puede perfectamente accionar en un juicio civil en contra del imputado en este caso. ¿Y si en el mismo juicio interpone la parte civil la víctima? Es que no va a poder acá interponer acción civil en este tipo de juicio porque generalmente las suspensiones condicionales de procedimiento operan en juicios simplificados y en los juicios simplificados no hay acción civil. Y lo segundo estamos en una etapa muy anterior, no olviden que estamos en la etapa de investigación, no hay todavía acción civil acá, no hay acusación. ¿No entienden? Ya, profesor. Estamos recién en la etapa de investigación, más allá que después también vamos a ver que esta salida alternativa podría ocurrir en la etapa intermedia, pero veámosla ahora en la etapa de investigación y en la etapa de investigación no tenemos acción civil por ahora. Eso es lo que les podría decir. El tercer requisito dice claramente que el imputado no puede tener vigente otra suspensión condicional del procedimiento al momento de verificarse los hechos. O sea, significa que el imputado si está cumpliendo condiciones y luego vuelve a incurrir en otro hecho calificado como delito y se le pretende aplicar nuevamente esa suspensión no va a poder porque ya colisionó con la suspensión anterior. Entonces esa colisión no le permite y ya con respecto al segundo hecho puntualmente va a tener que derechamente ir a juicio. No va a poder aplicar esta salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. en cuanto a los plazos acá se establece que en relación con las condiciones el plazo no podrá ser inferior a un año ni superior a tres años. ¿Ya? Esto también es importante considerarlo porque si por ejemplo una persona es compelida a ir a firmar al Ministerio Público una vez al mes el plazo mínimo es un año. ¿Ya? Y acá voy a ir a una pregunta que hace Marcela en relación a que si no es una pena anticipada. Para mí en ciertos casos sí es una pena anticipada. Y voy a poner el ejemplo del manejo en estado de ebriedad hoy día. El manejo en estado de ebriedad para la persona que reúne todos estos requisitos que ya hemos mencionado hoy día por instrucciones del Ministerio Público porque no olviden que es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado las instrucciones del Ministerio Público son que la suspensión de licencia de conducir no puede ser inferior a dos años. Establecida como condición. No va a salir condenado probablemente pero sí la condición va a ser que en dos años no va a poder conducir. La pregunta es ¿ustedes saben cuál es la pena la pena que tiene el condenado cuando cuando se le se le condena en este caso por manejar en estado de ebriedad la pena de suspensión cuando es primera vez o en este caso es un manejo simple en estado de ebriedad? la pena precisamente son dos años ¿entienden? Entonces estamos asimilando la condición a la pena y eso a mi modo de ver no me resulta lógico porque yo efectivamente por vía indirecta en este caso que le estoy poniendo como ejemplo al tipo si lo estoy condenando no sé si me capta si lo estoy condenando porque le estoy diciendo usted por dos años no va a poder no va a poder conducir y estoy asimilándolo a la pena la condición la estoy asimilando a la pena ¿me entienden? Escucho Tengo una duda esta suspensión condicional de procedimiento tiene algo que ver con el delito flagrante así como porque en ese caso yo podría verlo algo así como más que están dando por hecho que cometió el delito por decirse así por eso se podría imponer esa pena esa suspensión condicional que en el fondo sí es una pena no sé si me entiendes No sé te entiendo pero la verdad que tu pregunta en relación a la flagrancia dice relación más bien con otro tipo de procedimiento que es el procedimiento simplificado inmediato ¿ya? lo que estamos hablando ahora es otra cosa es una suspensión condicional del procedimiento cuando en definitiva podría tener alguna relación en la medida que la flagrancia ocurra respecto de un delito de mínima cuantía o de menor cuantía pero pero en definitiva acá acá lo que interesa es en definitiva no ir a juicio porque no se tienen los antecedentes suficientes en algunos casos ¿no? eso es en teoría ¿no? en teoría lo que lo que deberíamos captar en el mensaje de los de las suspensiones condicionales del procedimiento o no ir a juicio porque en definitiva no vamos a sobrecargar el sistema con muchos juicios que en definitiva no vamos a poder darle prioridad a aquellos asuntos que sí lo merecen hay muchas razones que se podrían acá esgrimir ¿ah? pero yo le daría relevancia o importancia a la a la alternativa que se da en este caso de que las partes sí puedan tener acuerdos sí puedan pactar ¿entienden? porque la medida que tengan acuerdos que puedan pactar cosas evidentemente que eso va a posibilitar que también hasta cierto grado la víctima salga beneficiada porque les voy a poner un solo ejemplo acá la condición la condición puede ser perfectamente que se fije una cantidad determinada de dinero en favor de la víctima por concepto de indemnización de perjuicios entonces de manera inmediata la víctima que se vio perjudicada curiosamente acá la víctima sí va a estar representada por el fiscal por eso que la víctima tiene que ser oída digo curiosamente porque la víctima no no está representada por el fiscal pero en este caso sí podría representarla entonces el fiscal le va a decir al imputado ¿sabe qué? acá hay un hecho que se cometió hay una víctima potencial que está perjudicada establezcamos una condición para que esta víctima por ahora salga indemnizada con X cantidad de dinero ahora ¿por qué digo por ahora? porque la víctima podrá obtener el dinero aquel sin ningún problema pero si ella entiende de que su perjuicio es mayor perfectamente por la diferencia puede accionar en sede civil ¿me entienden? porque la suspensión condicional del procedimiento aún habiéndose cumplido las condiciones no va a extinguir la responsabilidad civil entonces de ahí que estos pagos parciales por así decirlo van a ayudarle a la víctima la víctima no debería de negarse debería de recibirlo porque en ningún caso va a extinguir la responsabilidad civil no sé si me captan se extiende la responsabilidad penal en la medida que se cumplen las condiciones ahí se va a extinguir con el sobreseguimiento definitivo ahí en pantalla ustedes están viendo los requisitos ¿no es verdad? ya lo habíamos visto ya lo habíamos leído también es importante que el imputado acepte someterse a la condición y esto está relacionado con lo que habíamos dicho ya que el imputado es el que renuncia a ir a juicio oral ¿entienden? y finalmente quien decreta la suspensión condicional es el juez de garantía el fiscal y el imputado proponen el acuerdo pero el juez de garantía lo revisa y finalmente lo decreta y lo va a revisar y luego lo va a fiscalizar en cuanto a si se cumplieron o no las condiciones porque finalmente va a ser el juez de garantía si se si se cumplieron las condiciones quien va a decretar el sobreseguimiento definitivo no se cumplieron las condiciones deberá retrotraerse la causa y seguir adelante el fiscal con la con la investigación ya sea con el cierre de la investigación etc. Efectos que provoca esta esta institución bueno suspende la persecución penal del imputado en contra del imputado suspende el cómputo del plazo de investigación o sea si la investigación la habían fijado por 90 días y al día 45 se provoca la suspensión condicional del procedimiento los otros 45 días quedan suspendidos y no entiende acciones civiles de la víctima o de terceros alguna pregunta con respecto a esto profesor yo tengo una dime Pablo si es que una persona ha sido sometida a una suspensión condicional del procedimiento puedes hablar un poquito más fuerte porque no no te escucho mucho a ver ahí ¿me escucha bien ahora o no? ahí sí si es que una persona se le decreta la suspensión condicional del procedimiento y posterior a ella comete otro delito la primera suspensión queda sin efecto o eso depende si es que el juez de garantía lo decreta como condición que no cometa un delito con posterioridad si es que una persona en este caso encontrándose con una suspensión condicional del procedimiento tú dices luego incurre en otro delito y esa persona es tú te refieres a que es formalizada sí que sí exactamente que es formalizada ¿qué pasó con la primera suspensión condicional? que están por así en cuerdas separadas por así decirlo en el evento en el evento que la persona que la persona sea formalizada si vamos al texto en definitiva no debería de de suspenderse la suspensión condicional anterior porque acá el texto no está no está refiriendo a condena primero no hay condena y es anterior por lo demás y no está refiriendo a otra suspensión condicional del procedimiento o sea la verdad que ante tu pregunta no debería de 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 quedar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento por el hecho de que el imputado ha incurrido en un nuevo hecho esa es mi interpretación distinto el caso distinto el caso de que encontrándose una persona condenada condenada se le aplica un beneficio un cumplimiento alternativo de pena me explico una remisión condicional de la pena o una reclusión nocturna y vuelve a cometer o en el intentanto se le formaliza por un por un hecho en concreto y se le condena puntualmente ahí si perdería el 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 beneficio porque hay texto expreso ¿entienden? hay texto expreso de quebrantamiento en este caso donde queda sin efecto el beneficio acá yo no observo texto expreso que quede sin efecto el beneficio ¿entienden? esa es la la respuesta que te puedo dar en todo caso tu pregunta interesante uno tiende a pensar de que el beneficio se extingue ¿no? pero encontrándose cumpliendo cumpliendo ahora puede puede darse puede darse otra situación ¿profe? que el tipo quede privado de libertad y si el tipo queda privado de libertad y la condición la tenía que cumplir en libertad obviamente que ahí no va a poder cumplir la condición entonces ahí por un efecto extensivo se tendría se tendría que revocar la suspensión condicional del procedimiento porque no va a poder cumplir la condición ¿me entiendes? ¿sí? Marcela estaba pensando ¿qué pasa ahora por ejemplo si una de las condiciones sea una firma semanal mensual quincenal en alguna dependencia no sé en algún juzgado en algún policía ¿qué pasa ahora por ejemplo en la región metropolitana cuando hay que pedir permisos y los permisos están restringidos bueno las las condiciones aquellas por ahora están están suspendidas no pueden las personas ir a firmar esas condiciones quedaron suspendidas las han ido reemplazando hay algunas condiciones probablemente que las están haciendo vía virtual esas condiciones por ahora no se pueden cumplir porque hay un marco constitucional que lo que lo prohíbe y además está la provisión sanitaria no se están aplicando condiciones que no se puedan cumplir ¿entiendes? Eso es lo que les puedo comunicar por ahora interesante la pregunta de Pablo porque la verdad que uno podría entender hasta acá inclusive pero es importante acá a propósito de la pregunta que hace Pablo es entender que en derecho penal no cabe la analogía y en el proceso penal tampoco porque no olvidemos que estamos hablando de interpretaciones que muchas veces son punitivas son sancionatorias entonces si el beneficio está dado el beneficio solamente se resta contra texto expreso ¿me entienden? si no hay texto expreso el beneficio continúa bueno acá está un poco lo que Pablo preguntaba en cuanto a la revocación efectivamente Pablo tiene razón en que se realice una nueva formalización de la investigación en contra del imputado por hechos distintos ahí está el texto expreso entonces lo dicho anteriormente lo rectifico y efectivamente ante una nueva formalización que era lo que a mí me causaba en este caso extrañeza ¿no? pero ante una nueva formalización la persona se le debería de revocar el beneficio que tenía y el incumplimiento grave preciso y reiterado de las condiciones impuestas me voy a referir brevemente a este incumplimiento grave preciso y reiterado de condiciones impuestas que esto me parece que está en el artículo 239 acá cuando hablamos de terminología que no ha sido definida por el legislador cabe precisamente una interpretación bastante amplia por parte del juez e introducir factores o pautas de estándares estándares de convicción que permitan entender cuándo estaba en presencia de un incumplimiento grave cuándo estaba en presencia de un incumplimiento en este caso reiterado y por cierto en cualquiera de los casos que sea injustificado porque la ley habla de incumplir sin justificación grave o reiteradamente en las condiciones impuestas la gravedad la tendrá que determinar el juez por ejemplo dependiendo estoy poniendo solamente un ejemplo dependiendo de la de la cuantía de la obligación la obligación incumplida era de una cantidad significativa y el imputado no la cumplió la gravedad podría ser vinculada con por ejemplo el delito de manejo en estado de debilidad aunque es un delito el conducir sin licencia de conducir o conducir con una licencia de conducir suspendida es un delito pero también podría quedar acá atrapada o podría ser causal de reaucación de ese beneficio porque se entiende un hecho grave que una persona que tiene suspendida su licencia de conducir siga conduciendo ¿me entienden? entonces la gravedad va a tener una por así decirlo una connotación que el juez de garantía se lo tendrá que dar dependiendo del caso concreto y podrían establecerse pautas perfectamente cuando vamos a estar en proceso de hechos o de imputimientos graves lo mismo con respecto a la reiteración hablamos de reiteración de un incumplimiento de dos incumplimientos de tres incumplimientos la verdad que eso va a depender de las cuotas por ejemplo si se pactó una indemnización de perjuicio en cuotas y se pactaron diez cuotas y la persona ha incumplido en cinco cuotas para mí eso es reiterado ¿me entienden? es reiterado y eso podría dar lugar a que se le revoque el beneficio ¿me entienden? la gravedad o la reiteración también podría estar determinada con el apercibimiento que determine el juez de garantía porque cuando las partes no cumplen la condición cuando la víctima no el imputado no cumple la condición se le cita a una audiencia para ver por qué no cumplió y en esa audiencia lo que hace el abogado defensor es justificar al imputado en cuanto a su incumplimiento precisamente para que no le revoquen el beneficio y entonces en esa audiencia el juez de garantía le va a advertir al imputado en presencia de su abogado defensor que si hay un nuevo incumplimiento entonces ese nuevo incumplimiento será calificado como grave o reiterado y ahí perfectamente entonces cabe la alternativa de aplicar esta causal de revocación ¿me entienden? pero a la persona ya se le advirtió que es otro mecanismo que se utiliza también en el ejercicio de la de la profesión ¿no? que me parece bien porque en definitiva no es que quede al arbitrio exclusivo del juez tan foco ¿no? sino que hay hay advertencias previas y lo que se desea finalmente es que las condiciones se puedan cumplir y que por cierto también la víctima la víctima sea satisfecha sobre todo si estamos hablando de indemnizaciones de perjuicio ¿no? se realiza una nueva formalización también eso ya es un requisito para que o es una es un elemento para que quede revocada esta condición suspensión esta suspensión condicional del procedimiento recursos la verdad que acá no hemos visto todavía recursos los vamos a señalar simplemente de manera muy muy superficial pero acá estamos en presencia de un recurso de apelación quienes van a apelar los que se sientan afectados el imputado el ministerio público el creyente y van a apelar respecto de esta suspensión condicional y también podrían hacer eventualmente respecto de las condiciones si entienden de que son poco relevantes o no son equitativas y también es apelable la resolución que revoque el beneficio yo voy a dejar por hoy día la clase hasta acá voy a aceptar alguna pregunta que me tengan que hacer que me quieran hacer en relación a lo visto y veríamos la próxima clase los acuerdos reparatorios profesor yo creo que alcanzamos a lo mejor la guardia dígame o sea tengo una duda sí pero no es en relación con la materia sino que es con quería preguntar si es que al final hasta hoy día dura los días que nos había dicho que iba a ser las tres clases de la semana lo quiero conversar con ustedes porque yo creo que estamos un poquito atrasados ya entonces como estamos un poquito atrasados creo que a lo mejor podríamos considerar la próxima semana y sobre todo que en esta semana no pudimos hacer plaza el lunes entonces igual hicimos dos días nomás ¿no? ¿les parece o no? ¿qué piensan ustedes? buena idea y además son clases que tampoco son tan largas ¿no? a mí lo que me interesa es que ustedes vayan vayan entendiendo el sistema y ojalá que se lean los artículos se los lean porque los artículos también van a encontrar ciertos ciertos complementos a lo que yo voy diciendo en clase ¿no? claro la la postura mía o la la desventaja mía es que yo no soy muy articulista no me sé de hecho muchas disposiciones legales de memoria se me olvidan algunas cosas igual pero me gusta más tratar la materia de un punto de vista sistemático ¿no? y por eso que a veces a uno se le escapan también ciertos detalles ¿no? pero la idea es entender el problema o las figuras de un punto de vista sistemática advirtiendo de que esto esto funciona funciona con mucho reparo a veces y donde el Ministerio Público también a través de de sus políticas de sus instrucciones como depende del Ministerio Público el ofrecimiento también ahí pongo el ejemplo concreto del manejo del estado de ebriedad el Ministerio Público estos acuerdos por así decirlo son verdaderos acuerdos de adhesión son verdaderos contratos de adhesión o lo o lo aceptas o no no hay otra opción acá ¿entienden? o aceptan los dos años de suspensión de licencia de conducir o no hay suspensión de condicional del procedimiento entonces eso eso tampoco en mi opinión es bueno bien pues vamos a quedar hasta acá para poder pasar la próxima semana la próxima semana hacemos las tres clases y de ahí después continuaríamos con dos clases ¿ya? ¿les parece? salvo que ustedes me pidan tres clases y yo encantado le hago las tres clases depende de ustedes nomás ¿ah? como profe perdón la próxima semana le hago las tres clases y de ahí en los sucesivos dos clases salvo que ustedes me digan ¿saben qué? profesor queremos las tres clases con usted pero eso iba a quedar entregado ¿ah? dos nomás ok ok ya porque estén bien cuídense harto y me da un agrado poderlo tener nuevamente aquí aunque lo veo en fotos nomás o sea en pura ahí ¿quién está ahí? ¿quién es? en silencio en silencio chao